RIVS RIVS Francia ganó tres torneos del Cinco Naciones con RIVS como capitán. Sin dudas, el triunfo más grande de RIVS como capitán de Francia fue cuando vencieron a Nueva Zelanda en Auckland. El 14 de julio de 1979, los franceses sorprendieron a los All Blacks y se llevaron el segundo test, por 24 a 19. RIVS era un batallador inigualable y jugó 59 tests para Francia. Tras la derrota ante Escocia por el último partido del Cinco Naciones de 1984, RIVS se retira del seleccionado. Ocho meses después, el 13 de diciembre del mismo año, deja definitivamente el rugby. Desde entonces es un reconocido artista y muestra la pasión por el juego a través de sus esculturas.